No es una desgracia abrir los ojos, ni tener despiertos los deseos, y estar triste y solo y pensando, y no ser de aquellos que consiguieron su placera ciegas para cegarse, su televisión después del cine, sus bailes, su ruido, sus limonadas, pero que a la medianoche se sientan pesados de sueño, densos, bestiales, y gritan y luchan sobresaltados para desterrar su pesadilla. Bienaventurados los que padecen la nostalgia, el miedo de estar a solas, la necesidad del amor, los hombres, las mujeres tiernas de ojos amargos, los que en su comida han recibido lo gordo del caldo del sufrimiento, porque de ellos es la desesperanza, el insomnio, el llanto seco, las rejas de todas las cárceles, el hambre, y la fuerza lírica y el impulso para desquiciar la desventura. Gracias por ver el video.